En primer lugar, dígame su nombre. Ruth Cuellar. Bien, bueno, cuénteme cuál es el problema que tiene usted actualmente. No, yo venía a ver si me podían ayudar con un colchoncito, porque ya hace dos meses que estoy acá, en Mendoza, la primera vez que vengo, y no le fue bien en el trabajo. Mi marido está haciendo changuita nomás, y venimos con el pasaje nomás para venir a trabajar, para venir a estar en mi comaja, pero no traje un colchón, nada. Y yo quería que me colaboren con un colchón para mi hija, porque estamos durmiendo en el piso solamente. Y eso nomás lo quería pedir, si me pueden ayudar con un poquito de ropa, calzadito para ello. Y eso nomás quería decir todo. ¿Ustedes dónde se están quedando actualmente? Estoy aquí en Treporteña, en el barrio Santa Rita, creo que es, en el frente de la finca, la Juanita, casi por ahí. Estoy alquilando, y ya me falta poco para pagar la alquiler, así que mi marido anda buscando así changuita, trabajando. Y estamos para el día nomás para comer, ¿ves? Y ahora, y eso venía a pedirle una ayudita nomás, porque no le alcanza para comprar por ahora un colchón, ¿ves? ¿Algún número de teléfono donde la gente se pueda comunicar? No, no tengo teléfono, eso que me decían que me iban a pedir, pero no tengo teléfono. Sí. ¿Ustedes hasta cuándo se quedan, o esto es permanente? Veníamos a probar aquí un tiempo, por eso quería que me ayuden por un colchón, no les pido más, una camita así para que ellos duerman bien, porque tenemos miedo por los bichos, las arañas que ellos tienen en el piso. Y eso nomás quería pedirle una ayudita. Gracias.